Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a traer un vídeo, todo el que me conoce más o menos que ve mi vídeo sabe que yo pinto el óleo y hago cosas de manualidades, algunos inventos y eso. Pues hoy me he sacado, porque tengo mi cuartito, no es muy grande, entonces tengo que liberar un poquito de espacio, tengo el espacio un poco reducido y he tenido varios caballetes pero han ocupado muchos sitios. Este, mirad, os voy a enseñar, que es este trípode, que es lo más sencillo, vale, que se puede hacer un trípode. La base es esta, vale, y ya lo demás, pues, esto, agacha, veis, sube, sube, como veis, hasta aquí arriba, vale, entonces tiene una buena anchura para meter un buen cuadro. Después, mira lo sencillito que es, pues tiene una buena estabilidad, vale, no se mueve. Y ahora os quiero enseñar algo que es, esto es una mesita, vale, de pintor, para pintar. Esta la he hecho yo con madera vieja que tenía, entonces ahí vamos a tener toda la pintura guardada, vale, y ahora lo vamos a rellenar para que ustedes veáis. Bueno, mirad, esto, quita para arriba, veis, tiene un montón de espacio para arriba, tiene una anchura, tiene una anchura buena para poner un buen cuadro, lo bajamos, lo colgamos, lo colgamos donde, más o menos donde nosotros queremos, esto, se sube también para arriba, vale, ahí está, y, bien, vale, él, ocupa poco espacio, es alto, es fiable, porque no tiene mucha movilidad, con poca movilidad, y, mira la base como es, vale, es muy fácil, la base es muy fácil, además se despliega de aquí, se quita de aquí, y esto se abre, por si lo queremos guardar, quedaría una pieza recta todo, no quedaría con el trozo aquí, pero mira aquí, esto es, un, un, una mesita, que si la abrimos, vale, mirad, aquí tenemos, esto es una mesita de pintor, de pintor, mirad, los pinceles que tengo yo aquí, eh, mucho, vale, después tengo, estos, que son los más finitos, son los de perfilar, digamos, y aquí, hemos puesto, unos boquetes, vale, por si estamos pintando, para coger, ahí está, entonces, esta mesa, vale, esta mesa, la tenemos que rellenar, de pintura de óleo, pinceles, y cositas así, y la tenemos al lado del caballete, cuando necesitemos algo, lo vamos a tener todo ahí, prácticamente, y eso es lo que, lo que yo, más o menos, he ideado, mi mujer me dio una idea también, mi señora, fue, porque yo hice esta, esta mesita con un cajón, claro, y ella me dijo que si en vez del cajón, le ponía, le ponía una tapa a todo el fondo, pues tenía más espacio, y eso fue lo que hice, vale, bueno, pues ahora os lo voy a enseñar, cuando tenga la pintura de óleo, puesta encima. Bueno, como podéis ver, hemos pintado unos colores ahí, eh, que más o menos es una guía, para, eh, como los tubos, que utilizamos, que utilizo yo, son largos, vale, pues para tener una guía, más o menos, de dónde van a ir, vale, cada color, eh, este iría sobre los amarillos, iría, y aquí, más o menos, y a la hora de encontrar un color, pues lo encontraría más, más rápido. Bueno, esto es una idea, vale, que se me ha ocurrido, si veis, esto tiene ruedas, eh, para que tenga un giro rápido, por si necesita cualquier cosa, pues, ahí tenéis, aquí, ya hemos visto, que tenemos unos boquetitos aquí, para ir metiendo los pinceles que vayamos utilizando, eh, durante el tiempo que estemos trabajando, vale, unos huequecitos, y metemos los pinceles, y ahora, vamos a rellenar, y vamos a poner algunos tubos de pintura, por ahí. Bueno, como podéis ver, aquí, hemos metido algunos, algunos, óleos, vale, a ver si damos un poquito para, eh, bien, el primer casillero, es para las espatulitas, como podéis ver, y ya el segundo, pues hemos puesto los colores, claro, los colores más parecidos, eh, para buscar verde sobre el verde, eh, el rojo sobre el rojo, el amarillo, más o menos, vale, que no es que siga una línea recta, sino, más o menos, para ir buscando los colores, y aquí, tenemos los pinceles, que vamos a ir gastando durante el día, porque después, cuando cierre, la tapa, ya estorba, entonces, esos pinceles, hay que limpiarlo todos los días, vale, y tenerlos guardaditos, entonces, yo tengo aquí, los pinceles los tengo aquí arriba, en esta mesita, los cojo de allí, los voy utilizando, vale, los pongo aquí, y después ya vuelvo arriba otra vez, aquí, y aquí arriba, si podéis ver por ahí, mirad, tenemos pintura, una especie de cajoncito, me la regaló un amigo, y, damos esto de aquí, y aquí podemos ver, vale, tubos, para utilizarlo, para diario, digamos, esos tubos para diario, y si nos falta alguno, pues ya, los cogemos de aquí, bueno, aquí podemos ver, un cuadrito que le estoy haciendo a un amigo, vale, y la base, que es fenómena, esa base es de las mejores que yo he visto, aquí, algunos de los cuadritos, tenemos a Alejandro Sanz, el torito, este cuadro, de tuna, de higo, este cuadro es, de una ávega, las ávegas que se le dice aquí, en mi tierra, y la famosa Yoconda, todas son mis dos hijas, más joven, bueno, y esto es lo que traigo yo aquí para ustedes hoy, bueno, espero que os haya gustado la idea, es una idea, vale, ahora, con el coronavirus, pues está un aburrido, uno puede salir de la casa, y se entretiene haciendo estas cositas, pues nada, aquí, mira, aquí tenemos a la Yoconda, la Yoconda de Serrano, vale, este lo pinté yo hace ya unos añitos, y ahí lo tengo, pues nada, pues un saludo para todos, y hasta la próxima.